Con la aprobación de las vigencias futuras y a pocos pasos de que inicie la construcción del Metro de Bogotá, la expectativa de los ciudadanos crece y más para quienes viven o laboran en la ruta por donde va a circular el transporte masivo. Doña Ivonne es vendedora ambulante y trabaja en este puesto desde hace más de 10 años frente al Portal de las Américas, lugar donde iniciará la fase 1 de la mega obra. Para ella será un gran beneficio para toda la ciudadanía, especialmente para quienes habitan en el sector. Bastante la ciudad se descongestiona porque los portales no dan abasto, en ningún punto de la ciudad ningún portal da abasto, sí, bastante. Y también aquí por la localidad sería bueno porque canalizarían el caño y así se evitaría bastante índice de delincuencia. Sin embargo, le preocupa lo que pueda pasar a futuro con su negocio, fuente de sustento de ella y sus siete hijos. La estructura del Metro es demasiado grande y para poner la maquinaria, sí, me van a correr más hacia allá o me van a decir que me retire de lo que. Al igual que Ivonne, más de 30 personas trabajan en los alrededores de esta estación de Transmilenio en el negocio del Bicitaxi, como Don Ramiro, quien tiene 66 años y lleva más de uno trabajando en este lugar para mantener a cinco personas que viven con él. Estamos esperando a ver el golpe, a ver para dónde nos van a mandar o qué ruta nos van a dejar, por dónde nos van a dejar transitar. Unos kilómetros más adelante por la concurrida avenida Primero de Mayo con Boyacá, también pasará al Metro. Los comerciantes de la zona, como Don Tito, quien tiene un restaurante desde hace ocho años, desconoce si su negocio se verá afectado, pero se prepara por si eso llega a ocurrir. Nos tocaría buscar un punto para iniciar nuevamente, sería lo más correcto porque son cosas para el desarrollo de nuestra ciudad, pues toca permitirnos. Un medio muy bueno porque el transporte acá es un poco fatalísimo, entonces sería una buena salida, yo conozco el Metro de Medellín de hecho y es un transporte muy hermoso, muy bueno. En su primera fase el Metro recorrerá hasta la primera con Caracas y en la segunda fase continuará por la misma hacia el norte. Precisamente sobre esta vía queda la casa de Doña Marta, quien la ha habitado desde hace más de 50 años. Esta casa fue construida en 1936 y está muy bien construida, entonces no sería conveniente más peso para esta zona, yo no estoy de acuerdo con eso, con un metro por acá. Pese a que no está de acuerdo con la ruta por donde va a circular el metro, Doña Marta considera que será una gran opción de transporte. Se falta transporte, digamos, y para que no haya tanto trancón, sí sería muy bueno implementar el metro. La segunda fase llegará hasta la calle 72, pero pasará por este punto emblemático conocido como Las Flores, en donde generaciones de familias hace más de 50 años tienen su negocio, como Joana, quien asegura que este proyecto traerá beneficios a la ciudad. Transmilenio está colapsado, entonces el metro es como ese respiro que todos esperamos para el transporte. Aunque sabe que es muy positivo, sus emociones están divididas, pues le preocupa que retiren los más de 30 locales y no les den una solución viable. Espero que nos indemnicen a nosotros, que somos los arrendatarios, no que van a indemnizar a Lipes porque ellos tienen muchísimas cosas y realmente quienes han trabajado, quienes se han quemado, quienes se han matado, son nuestros padres y nosotros que estamos heredando este trabajo tan bonito. Aunque la ilusión de los capitalinos por este proyecto es evidente, los vecinos de la obra piden que los tengan en cuenta para ser integrados y no perjudicados. Gracias. 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 Gracias.